La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprueba por 19 votos a favor de Morena y 10 en contra el dictamen que reforma diversas leyes para crear el denominado Fondo de Pensiones del Bienestar. El fideicomiso está integrado por 40 mil millones de pesos. El expresidente Donald Trump se enfrenta a 34 cargos por presunta falsificación de documentos que sirvieron para ocultar un pago de la ex-actriz Stormy Daniels. La CONCACAF anuncia las fechas y horarios de las semifinales del torneo internacional Champions Cup. Los partidos de ida serán el martes 23. Se enfrentan América contra Pachuca en el Azteca y miércoles 24 de abril, Columbus Crew contra Monterrey en el estadio BBVA. Mientras que la vuelta será el 30 de abril y el 1 de mayo. Henry Cavill será papá por primera vez junto a su novia Natalie Viscuso. La noticia está causando gran revuelo entre los seguidores del actor. Cavill y Natalie tienen una relación desde hace más de tres años.